Gracias, señor presidente. Bueno, como dice la parte resolutiva de la moción, instamos al Gobierno de la región de Murcia a ampliar y promocionar el programa Plan y Consumo de Fruta y Verduras con nuevas acciones y actividades complementarias que permitan incrementar el consumo de fruta y verduras como medida preventiva de salud a todos los escolares de educación infantil y primaria en la región de Murcia. Efectivamente. Dice usted que hasta ahora no se ha necesitado ninguna moción. Pues, mire usted, esta moción es buena, positiva y necesaria. ¿Y sabe por qué la traemos a esta Cámara? Porque esta Cámara tiene la acción de impulso al Gobierno y el Gobierno, en este caso, en la Consejería de Agricultura, con esta moción, digamos, de alguna manera, instamos a la Consejería de Agricultura a que saque esta campaña para el curso 13-14, que todavía no la ha sacado. ¿Vale? No, no, no la ha sacado todavía. No la ha sacado. No, no la ha sacado. No. O sea, no es una moción ni ociosa, ni una moción de palmadita. Es una moción justa y necesaria, además de positiva. Entonces, déjense ustedes ya de estar siempre con lo mismo. Empiecen ustedes a ser responsables, a lanzar mensajes positivos a la sociedad. Y lo que es bueno es bueno. Venga de donde venga. Vamos a dejarnos ya de pantomisma y ya está bien. Porque yo pienso que es que ustedes son poco originales y muy repetitivos. Siempre están en lo mismo. Y usted, efectivamente, señora Moreno, ha dado los datos del año pasado. Este año, en la Consejería de Educación, ya constan 430 colegios que han solicitado adherirse al plan de consumo de frutas y verduras para el curso 13-14. O sea, que creo que es todo un éxito de la campaña impulsada por este Gobierno regional. Y el Gobierno regional lo que está haciendo, además, es trabajando tanto con el ministerio, al que usted nos ha citado, para que colabore y se involucre en este programa, apoyando esas medidas complementarias económicamente. Y con las distintas organizaciones agrarias para que participen y se involucren de algo que es bueno, que es de sentido común y que es positivo para todos. Bueno, entonces, pues le digo eso, que primero, instamos al Gobierno a que saque la convocatoria, a la que se han sumado más de 430 colegios, más del 75% de los centros educativos de la región, que supone 60.000 niños que se van a ver atendidos. Segundo, pedimos que se añada a este plan de consumo de frutas y verduras nuevas acciones y actividades complementarias que en el curso anterior no se hicieron. Pedimos, por lo tanto, fíjese si es necesaria esta moción, traemos a la Cámara y instamos al Gobierno a que realice nuevas actividades complementarias que, como su propio nombre indique, complementen esta campaña. Y tercero, como le he dicho, el Gobierno, desde el Partido Popular, estamos trabajando con el Ministerio y con las distintas organizaciones agrarias, con una Administración para que aporte financiación para este plan y con las organizaciones agrarias para que se involucren y participen con algo que es muy necesario. En cuanto al señor Bujante, pues creo que ya le he contestado y decirle que usted es muy poco original, que siempre está con lo mismo, con lo de las emociones ociosas, con lo de las palmaditas en la espalda. Deje usted ya de emociones ociosas porque ya me dan ganas. No sé, la próxima vez hay que ir a preguntarle qué presento. No sé, es que usted siempre… Nada, no, sí, usted siempre es lo mismo. Nada, criticar. El que no hace nada es usted. Y sí, criticar. Y pedir dimisiones es lo único que se va a hacer. Ya podría empezar a mirar para Andalucía y al señor Bardera y compañía. O sea que ya está bien, digo yo. Vamos a ser positivos, vamos a ser ya un poquito responsables con los ciudadanos, que son los que nos han puesto ahí y nos han votado, para que les solucionemos los problemas. Para que hagamos cosas por ellos, no para estar siempre tirándonos los trastos y criticándonos. Creo que esto es así. Muchas gracias. Gracias. Gracias.